Uff, tiene que ser jodida. Tenemos uno aquí. Y hay que volver luego, no me jodas. No lo veo. Que se acumulen varios, que se acumulen varios y tiramos esto, a ver qué tal. Puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Ahí, ahí. Hostia, pero la bola esa se va a tomar por culo, eh. No mola. Y mueren todos. No, no mueren. Pero puedes aprovechar mientras están dentro del vórtice a dispararles, ya que están todos juntados. No voy a tomar. Por culo, tío. Dios. O sea, está ahí al impacto. Si tú le das de lleno... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué haces, loco? Mola, mola mucho. Es difícil de utilizar, pero mola. ¿Cuánto gasta? Gasta bastante. Y mira que tenemos la mejora. Lo malo es que a veces te pilla también cadáveres, eh. Creo que no me hace daño a mí, ¿no? La explosión. Bueno, si pilla justo como antes un bidón, sí. Vámonos. Time to go. Siempre me salgas de los monstruos. Siempre me salgas de los monstruos. Y tú siempre me das a dam. Es un... Es un buen... Negocio. Un buen negocio. Me justo me ha venido a la cabeza una cosa que... Estudié, leí en su momento. Es lo que no me acuerdo con qué animal marino es. Hay unas amebas. No sé si eran amebas o qué coño. Que tienen a veces como parásitos en la parte de atrás. Y hay como unos espececitos que se comen esos parásitos. Al otro se lo quitan. Y el otro come. Y es un... Quit pro quo, ¿no? Que se suele decir, creo. ¿Por qué he hecho eso? Pues no sé. Porque justo me ha salido... Esto de la Little Sister. ¿Ella me ayuda? Yo lo ayudo. Pues lo mismo. Y son especies diferentes, ¿no? Exactamente. Es un pececito pequeñito. Y el otro es un bicho. Creo que era una ameba. No sé qué coño era. ¿210 que compro, tío? No compro nada de momento. Por si luego... Por si luego vamos a otra zona. Me falta uno. ¿Dónde está, tío? A ver, hacen a veces un poquito de ruido, pero... Puf. No, no. Aquí no está. Definitivamente. A ver, tampoco pasa nada si los conseguimos todos. Pero, yo que sé, te lo ponen como objetivo. No vaya a ser que cambie el final. Que esa es otra. Este DLC tiene final, ya que es con rollo historia. ¿Puedo saber? Hostias. No, no, no. No lo toques. Ni se te ocurra. ¿Dónde he trocado? A ver. A ver. Aquí hay uno. Pero por aquí aún no hemos ido. Ah, aquí tampoco. Ah, esto es donde bajar. Ok, ok. Esta es la puerta donde tenemos que utilizar lo del pozo. Y posiblemente donde esté esa puerta... Te juraría haber visto más de una puerta. Ahora mismo no estoy seguro. Es ahí donde puede estar el... Aspirador. ¿Es posible? Es posible. Pero, ¿de dónde salís? A ver. ¿Qué te pasa a ti? Que lo ha dejado a Dios. Pues sí que es bueno. Justo contra el Big Daddy no funciona. Pero este loculo, ¿habéis visto que le ha quitado 70% de la vida en un momento? Con el disparo full cargado. Dios. ¿Por qué estoy rojo? No lo sé. No, 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 no. Che, va a curarse. Che. Es muy bueno, ¿eh? Creo que esto es un rollo alarma, ¿eh? Y no van a parar de venir. Puta madre. Cuando los nubos neumáticos se entregan su paquete a tiempo. Solo que gasta, ¿eh? Ya ves que sí gasta, chaval. Cuando la máquina es vendedora, le da la cantidad de costa de golosinas. Cuando todo funciona tan bien. Vale. Ahí es donde tenemos que ir. Pero no. Por aquí es donde está la otra zona que no hemos ido. Paso. Paso de vuestro rollo. ¿No? Tú me estás engañando, loco. Ah, tú tienes que romper aquello que son como los fusibles, ¿no? O algo así. Tiene sentido. Resistencia. Bueno, es una resistencia. Porter, me he enterado de que se ha instalado cierta destacada figura de bronce en la guarida de Minerva. Obtenida a partir del molde original, nada menos. Aunque los que se aferran a los artefactos del mundo de la superficie me dan pena. No voy a comportarme como un sensor. Sin embargo, tal indulgencia despide cierto aroma. Si ese costoso recuerdo atrae a los saqueadores hasta mi puerta y me veo obligado a usar la violencia, la culpa será solo suya. Hablando de resistencias. Una vez arregló una tele. Pero no sé si eso que tiene de especial. La historia sí. Se había jodido la tele. Nadie sabía lo que pasaba. La forma fácil que hizo mi familia. Vamos a comprar una. Aprovechamos y compramos una. Para cuando habían vuelto la tele ya estaba arreglada. ¿Qué fallaba? El fusible. Tan sencillo como antiguamente quitar el fusible y cambiarlo. Se había fundido. Y fue brutal porque la cara fue de... Hostias, pues acabamos de comprar una. Aprovechar al máximo tus oportunidades cuando... Bueno, no. Paso. Morís, necesito encargar unos zapatos nuevos y que los envíen de inmediato al tubo neumático de mi oficina. Talla 7, cocodrilo. Tacones. Ah, lanzar porn es mejorado. Te dan las mejoras pero te las dan sueltas. La ecuación perfecta del pensador ha predicho todos tus movimientos, Sigma. Sabía que estarías aquí. Sabía dónde irás. Y sabe dónde... Vas... A caer. Wall se ha obsesionado con perfeccionar su ecuación predictiva. El pensador puede hacer muchas cosas pero... ¿Predecir el futuro? ¿Quién coño? Ah, ¿no está muerto? Por mí, Wall puede pudrirse en Raptor. Haremos una copia del pensador y volveremos a la tierra de los vivos. Lo veo. Pues sí, vamos a cambiar de zona, ¿eh? Esto no termina aquí. Pues es largo el DLC, ¿eh? Boom. Headshot. Y esto tampoco está mirado. Sabía que el pensador... Y aquí está el último cadáver que necesitamos. Explota, por favor. Todas las máquinas se mueven un poco más despacio pero... Es que no tengo huecos. Paso. Vale, hora de darle chichita. Es la última, ¿eh? Entonces, si luego pasamos a otra zona... ¿Vuelen a ver Little Sister o esta es la última? ¿Vuelen a ver Little Sister o esta es la última? Cuidado en los botiquines, ¿eh? Uy, uy, uy. Puta droga. Cuidado enloquece. Como le pasa a esta gente. Que libera a las pequeñas de su servidumbre. Es muy prometedor. Pero tiene sus limitaciones. Solo funciona con niñas que tienen babosas en el estómago. Los esplices adultos y los big daddies lo rechazan. Sus posesiones lo define. Indeseable. Pero si pudiésemos tratar el deterioro del cuerpo y de la mente. Si la enfermedad del Adam tuviese cura, acabaríamos con su naturaleza dañina. Sería puto perfecto, pero no. Mira, esto nos cuenta un poquito sobre la historia. Buah, como molo. ¿Qué? Último botiquín. Vamos full de dinero. No hay malguina hasta aquí. F*** esta mierda. Y ahí va la última. Ya tú sabes. El mejor papito. Hay que gastar dinero. Hombre, ¿cómo salimos de aquí? Se sale por la parte superior. Coño. No te había visto. ¿Está pirateada? Sí. Te había visto entonces, pero te había olvidado. All in, tío. Es lo que la putada que la mayoría de cadáveres se han ido. Vámonos. Pues esta zona está terminada, pero... Aún hay otra. Que al igual es pequeñita, pero... Mira, un regalito. Oh, no, no. Es la Little Sister. Corre. No. Tengo miedo. Paco. Hostia, cien de Adam. ¿Cómo? Ah, sácale más provecho. Uf, esto lo necesito, eh. Esto lo necesito, pero... Pero claro. Hueco. Y no te dejan comprar más hueco. Un hueco de plásmido. Eso sí. Vale, ¿y dónde hay un banco genético? Hay aquí. Corre que viene la otra, cabrón. No sé con qué darle, eh. ¿Cómo? Ahora no. Ya está. Está puesto, está puesto. Corre y sobre todo no tengo botiquines. Me acabo de dar cuenta. Aquí tenemos. Hostia, ¿le puede hacer daño esto? Entiendo que sí, ¿no? No, porque es como un Big Daddy. Creo que no. De todas formas, lo voy a probar. Hostia, puta. Qué puto susto, tío. La revienta, tío. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás, gatito, gatito? Sí, eh. Pégate a mí todo lo que tú quieras. ¿No te gusta, eh? Nos está curando. Si te hago más daño del que te curas, ¿qué te parece? Ahí estás jodido. Eras superior al Delta, pero al Sigma no lo eres. Vámonos, vámonos. Sí, sí, sí. Ya nos dimos cuenta. Coño. Ah, mira, te dan infinitos. Hostia, lo llego a saber, no compro. Bingo, eso es. Estamos un paso más cerca de sacar los planos del pensador de Rapture. Baja operaciones en el ascensor. Sí, tío. Ya sabes. Nos vemos en el próximo directo, o vídeos, o lo que tú quieras. Nosotros vamos a seguir. Llevamos tres horas, pues queda bastante. En principio iba a hacer solo seis horas, pero si puedo ocho, puedo ocho. Bueno, no es tan grande, no es tan inmensa como el anterior. Este stream, es cierto, lo he comenzado un poquito tarde, pero a ver si el de mañana... No, de hecho, el de mañana lo tengo que comenzar antes porque si no, no va a estar hasta las 4 de la mañana haciendo stream. Y luego irme al trabajo. Algún día he hecho... empalmes de irme sin dormir al trabajo, pero en humor. Todavía bien. ¿Qué es porte para ti? ¿Una cómoda excusa para interferir en mi trabajo? ¿O algo más? Admito que tengo curiosidad, aunque no tanto como para dejarte vivir. Ok. Pues ya te digo, estaremos fácilmente de tres horas más. Si podemos cinco, podemos cinco. Hostia, me está dejando sordo, tío. ¿Qué coño? ¿Vida? 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 ¿What? ¿Vida? Hostia, pero no se nota tanto, hijos de puta. Es que aquí tenemos cosas nuevas. ¿Es posible? Hostia, pozo 2. Pozo 2. Es lo mismo, ¿no? Una sorpresa para los intrusos. Cárgalo para colocar una mina de proximidad de pozo gravitatorio. ¿Y pozo 3 qué hace entonces? ¿Intrusos tercos? Añade un toque de ácido corrosivo a tu pozo gravitatorio. Verás cómo gritan. Máquinas letales, hace que pirates causarán más daño. Hostia, cómo mola, tío. Cómo mola, pero cómo mola también quedarse sin... Sin... Sin Adam. Pirata apresurado. Hay cositas nuevas, eso me gusta. ¿Carrera de armas? ¿No tienes fondos para adquirir este objeto? Ah, no, no, no. Puedes sacar más munición de los cadáveres y los contenedores. ¿Este estaba? Es que no me acuerdo. El resto sí, pero justo este no lo sé. Buah. Mola que te cagas. Sí, para cargarlo, vamos a cargarlo. Ahí va. Está ya en la mina, los atrapa. Visualmente es muy bueno, tío. Voy a guardar por si esto se peta. Se me ha olvidado. Hostia, menos mal, tío. A veces da fallos esto y les hemos perdido un huevo. ¿Te imaginas que tengo que rejugar todo esto de nuevo? Me pego un tiro. Tengo una batisfera en el laboratorio que debería poder sacarnos de rato. Vale. Pero aún no podemos partir. Antes hay que reprogramar una baliza. La pirada de Lamb tiene la ciudad causurada, pero una baliza pirateada debería mantener sus torperos a raya. A ver qué encuentras. Vale, no objetivo, salir de aquí pitando. Opcional, los bot aspiradores de esta zona. Pero, un segundo, vamos a hacer las cosas bien. Tres zonas. Recto, parte izquierda y parte derecha. Exclusa. Aquí es donde entiendo que está la batisfera con la cual nos vamos a ir. Entonces tenemos que ir de frente o a la derecha que es programación y todo esto. Y oficina de Redwall. Creo que aquí es donde vamos a luchar con él, no estoy seguro. El fondo marino en el exterior de la guarida de Minerva es un cementerio de máquinas. Con un poco de suerte encontrarás allí. Bienvenido al bandido de la munición. Munición. Escopeta mejorada. No debo perder de vista a Porter y a su máquina pensante. Hay más de una forma de acabar con los rivales. Y sospecho que ahora Fontaine aspira a dominar el mercado informático. Cada hora que ese artefacto invierte en procesar el código... Ya, ya. Para salir por la exclusa tendrás que cortar el circuito de alguna manera. ¿Cómo? Ah, vale. De momento no podemos, ¿no? Me estás diciendo que no podemos ir. Pobrecito, tío. Ahí te quedas, cabrón. Por listo. Morimos, ¿no? Es posible. Aunque, bueno, la puerta está cerrada. ¿Y si lo pirateo? Yo qué sé. Voy a probar. Ah, pues sí. Ahí te vas. ¿Cómo que te vas? He encontrado la forma de reprogramar una baliza de batisfera para interferir los torpedos de LAMP. Pero necesito acceso a una batisfera. Y Porter tiene la única de la guarida bajo llave en su muelle privado. El muy hijo de perra ¿por qué hace eso? ¿Para que solo la pueda utilizar el...? ¿Cuántas...? ¿Otras tres? ¿Qué dices, tío? ¿Qué tipo de drogas consumes? No sé. Aquí se puede subir, ¿eh? Es que aquí también. Oh, lo, lo. Pues es bastante grande esta parte. Ah, pa, 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 pa. Tamaño de recargador y daño. Ahí va el primero. ¿He cogido un audio? No. ¿Quieres lucha libre? Te escucho, pero no te veo. Yo también. ¡Oh, famen! ¡Oh, famen! Una mente que hace el trabajo de dos, de diez con la ayuda del pensador de miel. El juguete de Porter ha cumplido su cometido. La máquina ha hablado, Ryan ha escuchado y finalmente el pensador es todo mío. Adiós, viejo amigo. Tanto que tu creación está en las manos adecuadas. Sí, ¿no? Espera, espera. No, pero... Qué grande el robot. Lo ha paralizado en el momento perfecto. ¿Es una cámara? No, es un puto... Es una puta luz. Esto sí. ¿Aquí dónde vamos? Oficina de Red Wall. Ah, pero no. No podemos entrar. Aún no ha llegado tu hora, cabrón. Pero queda poco. Escucho un Big Daddy por aquí. ¿O soy yo? ¿Esto qué es? ¿Procesamiento de datos? Procesamiento de datos. 224, hijo de puta. ¿Es la única forma de conseguirla? Dijo que también estaba en su... en su oficina, ¿no? Pero es que... Oh. Vamos a ver dónde coño está eso. ¿Cómo derrochamos dinero, eh? Puto consumismo. Dos aspiradores. Lo que yo necesito son Little Sister. No por comprar, sino por quitarme los de encima. a unos chicos del foso de programación se les ocurrió una cosa alucinante. Un monitor conectado a una especie de pequeño avioncito, ¿sabes? Lo guay es que en la pantalla muestra una cruz. O sea, tú y un montón de círculos como un Spitfire rodeado por un escuadrón de ceros japoneses. Manejas la cruz y te vas cargando todo. Una noche Wall nos pilló jugando y dijo que era una pérdida de tiempo. No sé, no es mejor cambiar lo que está en la pantalla ya que quedarse mirando sin más. Suerte. Oye, Félix. Me han dicho que Porter está muy contento con la nueva rutina de cálculo de trayectorias. Ya sabes, en la que trabajamos seis meses. Y tú te atribuiste todo el mérito. Mal rollo, tío. Y ahora que me acuerdo, si estás buscando la llave de tu nuevo despacho, quizá deberías mirar en la Circus of Values del pasillo. Espero que tenga suerte, gilipollas. Mi no la tiene por aquí un poco raro, ¿eh? Qué pesadas con los gatos, tío. Mira qué carita. Luego os enseño una cosita. Os enseño un gatito pequeñito. ¿Esto qué es? Hacemos que funcione todo. Los cerebros de esos bots y de las cámaras es cosa nuestra. La navegación automática de las batisferas, el cálculo genético para nuevos plásmidos, incluso regular la presión del agua para que este sitio no se convierta en una peceda. Todo lo hacemos desde el computador central de Rapture, aunque no se valora. Lo más gracioso de vivir en la ciudad del mañana es que nadie lo aprecia. ¿Esto qué es? ¿Dos, cinco, cinco, cinco? ¿Un código? ¿Pero un código de qué? ¿Código de qué? Ah, ¿y dónde? O sea... ¿Alguna puerta? Qué puta idea. Y la pregunta del millón. ¿Dónde están los big daddies? Esta zona... Ah, mira, aquí está la oficina. Pero... ¿Podemos entrar? ¿O esta llave es para otra cosa? Hijo puta. Abre la puerta. Dos, cinco, cinco, cinco. No. Saldrá al final o algo. Te dirán, ¿lo quieres matar? ¿No lo quieres matar? Estábamos bien, ¿no? ¿De dinero? Ya ves. Lo escucho. Lo escucho, pero no lo veo. Está como a la izquierda. ¿Esto qué es? Es como... Un proyector, ¿no? Sí, es un proyector, pero... ¡Uf! Esclusa. ¿Dónde se sale ahí? Encuentra una baliza. De un momento, ¿no? Porque eso... Es que no sé si eso te hace salir de aquí. Sería un poco raro que nada más meterte en esta zona tengas que salir. Sería de locos. Busca en el fondo marino. Ponía ahí un mensaje de ayuda. Busca en el fondo marino para encontrar no sé qué. Una batisfera. Vale, pues yo qué sé. De hecho, voy a guardar. No vaya a ser que la caguemos de alguna forma. Wow. Qué poco han aprovechado el fondo del mar, tío. Lo vi al principio del 2. Ponte cómodo, Sigma. Muy pronto tú también estarás oxidándote aquí entre la chatarra usado por porte de arrojado a la basura. Esto es una batisfera, tío. Ah, tenemos que pillar... Vale, 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 vale. Es por lo que teníamos que buscar. Yo pensaba que nos teníamos que ir. Pero es para poder entrar donde él. Mira, un poquito de Adam. Un poquito de Adam. No, por suerte ahora hemos limpiado esa zona y simplemente lo único que tenemos que hacer es irnos. ¿Qué has hecho? No lo he visto, eh. He visto cosas dentro, pero si era un splizer normal o a qué te refieres. No me gustan las sorpresas, hijo de puta. Te voy a enseñar lo que es bueno. Además, tenemos aquí los robots. Ah, una puta torreta de mierda. Idiotis. No, 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 no. Es el momento. Bueno, veo una mierda. No, 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 no. No, 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 no. No. Eres un puto coñazo. Pensaba que había acabado con vosotros, pero no. Vale, hop. Vale, tenemos un cadáver aquí fuera donde las cruzas no hay ninguno. Obviamente en el fondo del mar no te iban a poner alguno. Ha dicho algo de la programación. Ah, vale, es aquí, ¿no? Sí, es aquí. No, eh. Hemos visto que esta puerta está cerrada, pero esta pequeña habitación qué coño es. No me acuerdo. Cago en la puta. Cago en la puta. Mira, me ha valido. Saco robots hoy, eh, tío. Ahora. Dos y nuevecitos. Como a mí me guste. Manípulame esto. Eh, ¿dónde está el cadáver? Aquí arriba. Aquí arriba. No me hagas No no me hagas El envío ha resultado muy productivo. Está claro que Raptor no es el lugar adecuado para continuar con mi investigación. Porter dice que se encuentra la manera de regresar a la superficie con toda la programación de su equipo central. Sería capaz de reconstruir la máquina y podríamos trabajar en una cura. He localizado a una serie alfa para que le ayude. Sujeto Sigma. Tengo que volver a la superficie. Si Sigma cumple su misión en la guarida de Minerva, la cura para la maldición de la dama está próxima. Hostia puta. O sea, realmente ese es el motivo. El ordenador. O sea, ellos de por sí no eran capaces de buscar una cura todo esto. O sea, era más fácil diseñar este puto ordenador enorme que te ayudase a hacer una cura. Vale. No te voy a decir que no. Un poco loco, ¿eh? Es como petan los robots. De hecho, mira, eso es una buena idea. No hay robots que piratear y quieres tenerlos contigo. Das la alarma. Intentas piratar algo y fallas. Vienen robots, desactivas el sistema y te los llevas contigo. No lo he utilizado mucho en los... En los Bioshock. Vale. Ahí va uno. Uy, aquí tenemos dos. Punto de control. Ah, no. Punto de encuentro. Yo... Yo... ¡Ain... Ponto de חלק. ¡Ah! Ahí te va Ah, es un rollo mina Hasta que no lo pisan Eso mola Idiote ¿Ha muerto? No Eh, acá ¿Sí o qué? Tienes más pelo en el pechito, loco ¿Esto qué es? Ah, mira, una torreta Está rota La puta es que no lo mata A un poquito más Termina ya Date prisa Papá nunca hará Papá nunca dejará que te hagan nada Dos minutos más tarde Little sister muerta 80 Es que ya no sé ni qué comprar Hasta luego Tampoco es que me haga falta nada Ya simplemente sería mejorar cosas que tenemos Espera un momento Ah, mira, es aquí Es aquí, pero que es Ah La cuestión ¿Nos tenemos que subir arriba? ¿Dónde tenemos que tirar el pozo? Entiendo que esto está hecho para que te subas por aquí arriba ¿Otra llave? ¿Por qué te dan otra llave? Ah Eso es munición Sí, te subes aquí arriba Pero digo Al igual de justo por esta parte Hay algún agujero Donde tirar esto ¿Ves? ¿Ya me dejas con la paranoia? Ah, mira ¿Todo esto para qué? Justito, eh Muy, muy, muy justito Nah, no hay una mierda Simplemente una caja fuerte Pues sí Puta madre Sigma entra en las cámaras de Wall ¿Lo ves? El pensador me ha elegido No le importa lo que hice Estás un poco loco, eh Ay, no mueren A ver qué os parece esto O nos afecta Qué asco de torretas, tío 2-5-5 5-5 Me cago en la puta ¿Por qué no? Pero tal, igual te ponen el código Y no lo he visto Normalmente Cuando ya sabes el código Te lo ponen en la parte a la derecha Te lo ponen aquí Lo digo porque justo habíamos visto Los números esos Yo digo Y Y Y Y Gracias por ver el video.